Ven, ven. Dilo en la cámara, por favor. Sí tengo foto de ella aquí. Enséñasela al oficial. Te lo suplico, te lo suplico, enséñasela al oficial. Para que si ya se le quite, lo agandalla. Tengo foto aquí de la señora. Muéstresela, por favor. No, muéstresela. Gracias, gracias por apoyar la causa. No, pero le puede preguntar a todos. No, ya se los quitamos. Poder Antigandalla se lo quitó. Yo no soy la amenaza que todos se unen, ya no nadie puede pasar en ningún lado. Señor, me está por todas las mientras. Llame a la policía, lo va a quitar. Muéstrenle la foto, por favor. Muéstresela. Sí sabe. Si tienes un reglamento de tránsito, tienes que saberlo. Si tienes licencia, tienes que conocer el reglamento. Ya la bautizaron como Lady Bruja Gandalla. Sí, es una bruja. Le pincha la llanta a las personas. Mira, por favor. Cállate. Muéstrenle la foto, es que se vayan para que la remitan al cívico. Guía de liberación de vía pública Quintana Roo. Se encuentra un objeto abandonado que obstaculiza a la vía pública. Se recoge. ¿Alguien lo reclama? Sí. Falta al Bando de Gobierno y Policía del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Artículo 532, fracción 11. Y artículo 535, fracción 11. Y también al reglamento de tránsito Benito Juárez, Quintana Roo. Artículo 121. Se solicita apoyo a la policía, ya sea por su cuenta de Twitter o por teléfono. Se presenta el infractor ante el juez cívico de acuerdo al artículo 553. En caso de que nadie lo reclame, es un bien mostrenco y se debe de entregar a la autoridad municipal. Código Civil Quintana Roo, artículo 1764. La autoridad municipal entrega recibo de acuerdo al artículo 1765. Si no es reclamante o no es declarado dueño, después de un mes, la autoridad municipal venderá los bienes mostrencos, de acuerdo al artículo 1770. No olvides sumarte a la brigada en la cuenta de Twitter en arroba poder AG y arroba poder AG Curro. Vamos a proceder conforme al reglamento. El 121 dice que si se sorprende en flagrancia, se lo tiene que llevar. Díselo, por favor. A ver, no te escondas, por favor, te van a indicar algo. Claro, ya no da la cara. Pero sabemos quién es su jefe perfecto. Es el pelón que estaba ese día en la explanada. Ah, es que tú no estabas, eran puros preventivos. El jefe es el pelón. Amiga, ¿gusta salir para hablar? Lo que pasa es que su guardia pone conos en la calle, está prohibido. Estamos en la calle, te voy a grabar, corazón. Perdón, estás en la calle, también es muy peligroso, ¿no? Está prohibido apartar la vía pública. ¿Por qué no empezamos? Porque se lleva en su oficina a un lugar de oficinas, no a una zona residencial. Estas son las oficinas de Casas Haber, empresa que cotiza en la bolsa de valores, y no puede tener una de las oficinas normales, tienen que invadir el espacio residencial. Sus justificaciones para agandallar. Aparecer la gerente de Casas Haber le da indicaciones al guardia que agandalle la calle. ¿No? Bueno, no hay justificación para agandallar. Usted también ponía conos ahí, yo los vi, los botes rojos que nos llevamos el otro día. ¿Verdad? ¿Verdad? No se vale agandallar. Ella también, ahí está la testigo, ¿eh? Usted también agandalla. Ya le dijeron bruja a la señora. Ven, ven, ven. Dilo en la cámara, por favor. Enséñaselo al oficial, te lo suplico, te lo suplico, enséñaselo al oficial. Para que si ya se le quite lo agandalla. Tengo foto aquí de la señora. Muéstresela, por favor. No, muéstresela. Gracias, gracias por apoyar la causa. No, pero le puede preguntar a todos. No, ya se los quitamos. Poder Antigandalla se lo quitó. Yo no sé la amenaza que todos son queridos, no nadie puede pasar en ningún lado. Señor, me está por, sonas mientras. Llame a la policía, lo va a quitar. Muéstrale la foto, por favor, muéstrsela. Sí sabe, si tienes un reglamento de tránsito, tienes que saberlo. Si tienes licencia, tienes que conocer el reglamento. Ya la bautizaron como Lady Bruja Agandalla. Sí, es una bruja. Le pincha la llanta a las personas. ¿Cómo te pide? Mira, te pide, mira, por favor. Cállate. Cállate. Muéstrale la foto antes de que se vaya para que la remitan al cívico. Ah, sí, por agandallarse remite al cívico. Igual que este guardia de azul que ya se escondió, obviamente. Por favor, oficial, denle la advertencia, porque si no lo vuelve a hacer, diario lo hace. Mírala aquí, una foto. El día que me amenazó que me iba a romper mi carro y me le pegó a mi coche. Ahí está ella. ¿Esa es ella? Es la puerta de su casa. Sí, es la casa amarilla que está ahí. Mírala ahí. Le tiré foto, me amenazó. Y tengo un compañero que sí le pinche la llanta. En el parquecito, ahí, porque no sé qué le pasa a la señora, está loca. O sea. Tengo que hablar a la dependencia correcta para que no podamos acercar. Yo no sé qué fue lo que le hizo a usted. Yo nada, ahí la primera vez que la veo. Porque puse el coche en el parque y me dijo, no puedes parquear. Y le dije, ay, disculpa, mire. No, no te disculpo nada, así mismo. Bien, pero... Vamos a ver lo que dice, lo que dice. Cuando veas una situación de tránsito, marca el 911. Para que no veas una situación de tránsito, ya sea. Gracias a la señora pública, dependiendo de usted. Y para nosotros, nosotros vamos a tratar de un punto con la radio. Y para la pública, la misma. Usted cuando quiera, ahí salimos todos los que vestimos así. Y ya es famosa la señora. Es muy famosa. Gracias, nada más que quede advertido, ¿no? Tú pasas por aquí seguido. Bueno, lo vuelve a poner y no hay segunda oportunidad. Nos vamos al cívico. Así dice el 121. ¡Oh, linda! Sí, pues ya se le metió. Ahí siempre pone el cono a este cuate. Y ahorita vamos a hablar con su jefe. Se agarra el polo y se lleva el polo. Dale. Gracias, oficial. Pues ya escucharon aquí Casas Haber, Gandaya. Muy machito de hace rato el guardia de seguridad privada azul. Pero ya que vino la patrulla se metió, ¿verdad? No entiendo por qué Casas Haber no se puede ir a unas oficinas normales y se dedican a construir. ¿Por qué tienen que invadir, este, casas aquí, zona habitacional? Pues así se hacen las cosas, amigos. Con el teléfono y con el policía. Estos son los gandallas de Casas Haber. Aquí al lado del 7-Eleven. Tienen que usar la zona residencial como oficinas cuando su propósito es construir casas. Imagínense. Ahora sí nadie sale. Pero al rato los pasamos a visitar. Lo peor es que el municipio, si ya chequé, ya fui al municipio. No hablo sin hablar. Ya les dio el permiso. Se los da una vez al año porque saben que es este irregular. Y me pidieron que junte firmas para poder sacarlos. Pero bueno. Nos periscopiamos más o menos en una hora. Esténse pendientes. Tendrán una sorpresa. Aquí viene Toyo con bolsita. Y esta es la casa del otro gandalla de la señora. Que había puesto aquí este... Este... Caramelos. A lo mejor se acuerdan que este coche estaba entre dos caramelos. Y era la foto de perfil del... Del... Twitter. También deja ahí su basura el cochino. Sale amigos. Nos periscopiamos más tarde. En una hora más o menos. Buenos días amigo. Pues estamos regresando aquí al Instituto Nacional de Migración. Sede Cancún. Para... Ver lo que ha hecho el INAMI al respecto. Y vemos que siguen con sus cachivaches... Mostrencos tipo Goliath. Aquí. Que obstaculizan claramente la banqueta. Ellos los pusieron ahí porque también se los habíamos movido esa vez. Ya volvieron a poner aquí cadenas. Tubos. Pueden ver. Hola a todos. Ven. Porque se los quitamos en aquella ocasión. Vamos a hacer una revisión aquí. Porque parece ser... Nos estaban diciendo amigos que ya estaban poniendo conos otra vez. Sí, ahí están los conos. Vamos a reportarlo entonces. Ahí están claramente los conos. ¿Cómo el personal de seguridad privada del INAMI decide agandallar? Estamos filmando, ¿eh? ¿Usted apartó la calle? No. No, pero bien que los estás quitando, ¿verdad? Ya te tomé la foto, ¿eh? Hola, ¿cómo está? ¿Qué cuentan los derechos humanos? ¿Perdón? ¿Qué cuentan los derechos humanos? Ah, usted se estaciona aquí donde está prohibido. La mera directora de la sede de Cancún se estaciona en la calle donde está prohibido. Y la aparta en su lugar. Fíjese qué buen timing tuvimos el día de hoy. Claro, nunca nos fuimos. Somos de Cancún. Ya golpearon a uno de mis compañeros. Yo no lo golpeé. Yo no lo golpeé. Pues aquí está Lady Derechos Humanos. Que la apartan su lugar en la calle para que se pueda estacionar. Ahí están sus placas del jeep. Sí la recuerdan muy bien, ¿no? La que Arnie le dijo que los derechos humanos, no sé qué tanto. Pues ella sí se puede estacionar acá. Porque es influyente, ¿verdad? Y la apartan sus lugares. Ahí está el caballero recogiendo todos los conos. Ya le dieron el pitazo. ¿Ves? Y ya guárdalos, ¿verdad? Porque está prohibido. Lo bueno es que ya quedó documentado. No me voy a ir. Estoy en la vía pública, amigo. ¿Cómo quién lo va a subir? Está en vivo. Ya se subió. Pues vamos aquí a seguir dando el reporte. ¿Cómo se estacionan? Vamos a ponernos a favor del sol. Amigos, ¿saben qué? Mi otro teléfono es una porquería. Voy a tener que cortar transmisión para poder reportar esto. Ahorita vuelvo a encender el periscope. ¿Ves? Ya salieron los oficiales, los agentes de tránsito. Ya saben qué está pasando. Pues estos conos los vamos a llevar ahorita al municipio a entregarlos. Conos del INM. ¿Solicitaste el... Sí, ya solicitamos. Esto lo vamos a cargar. Sí, había más, pero se puso a guardarlos el chaparrito. Y hasta me quería levantar, ¿verdad? Estaba yo en ellos para que no se los lleve. Ahorita vamos a esperar tránsito. Ahorita deben de llegar. Y justamente aquí es donde le apartan el lugar a la directora. La lady derecha. Aquí mismo se le apartaba a su lugar. Y aquí está el caballero que hace rato me empezó a empujar para llevarse los conos. Ahora se hace el que no me escucha. Y ahí está. Aquí es donde vienen todos los cubanos. Ahí tenemos otro carro, dirección de tránsito, que pueden infraccionar. 120, fracción primera. Ya, si me ayudan, porfa, con el otro teléfono. Con mi otro teléfono. Y esta es la vida cotidiana aquí en Cancún. Ahorita estoy seguro que va a llegar tránsito. Placas de Campeche. ¿Es su auto, amigo? No. Ah, bueno. Cuidado al frutar. Otra Honda aquí. Son los mismos carros de siempre. Creo que por aquí no hemos pasado a recoger gallardetes todavía. Vamos a venir a quitarlos. Bueno, amigos, vamos a ahorrar batería y datos. Ahorita que llegue tránsito, volvemos a periscopiar. Benito Juárez, Quintana Roo. Me gustaría decirles que es su casa, pero es un verdadero asco esto. Venimos a visitar el Instituto Nacional de Migración, ya que pone algunas cadenas afuera y agandalla de lugares. Y yo he visto oficiales con uniforme que se estacionan hasta en triple fila. Vamos avanzando, brigada, por favor. Vamos, brigada. Aquí pueden ver como claramente autos oficiales de cierta forma bloquean. Aunque aquí también está la banqueta. Bueno, no están bloqueando, discúlpenme. No, no, esta es banqueta. Aquí está la banqueta. Buenas tardes, amigo. ¿En qué le puedo ayudar? Yo soy el responsable. Bueno, no quiera conmigo. Adelante. Aquí pueden ver como el Instituto Nacional de Migración fomenta la triple fila. Y como estorba todo esto, miren. Esto es una tolerada de... Estampas. Estampas. Aquí están las estampas. Ahí, nada más no se hacen todas, por favor. Solo los que están en la calle, por favor. Los de la calle nada más, estos no. Oye, sin levantar dedos, por favor, ¿no? Oye, sin levantar dedos... ¿Quieres ir al municipio? ¿Quieres ir al municipio? Los condos estamos... Vámonos, brigada, vámonos. Puedes recogerlos ahorita en el municipio, amigo. Los puedes recoger en el municipio. ¿Tu nombre, por favor, cuál es? Vamos a esperar a la segura pública. ¿Tu nombre cuál es? Vamos a esperar a la segura pública. ¿Tu nombre cuál es? ¿Quieres hablar con nosotros? Por favor, identifícate. ¿Tu eres un servidor público? Pides el apoyo, ¿eh? ¿Qué? ¿Tú? ¿Cómo la plata? Tómame la foto a mí. Eres un servidor público. Tienes que identificarte. Mira, tenemos un funcionario público que no se quiere identificar, pero sí sabe reclamar su dagandallez de calle. ¿Crees que podamos levantar este? Sí. Pero necesitamos la troca que regrese. Buenas tardes, oficial. ¿Alguien que sí quiera dialogar con nosotros? ¿No? Ah, pues si quiere salir. Lo que pasa es que no se quiere identificar aquí el oficial. Y viene uniformado. Al final día son oficiales, ¿no? Ah, bueno, disculpe. No sabía la nomenclatura. ¿Agenti? Señor Boy, no me toque mi teléfono, por favor. Yo no lo estoy tocando. Estamos en la vía pública, lo siento mucho. Lo estamos en la vía pública. Usted es un funcionario público y tiene que identificarse a petición de cualquier ciudadano. ¿Por qué? Porque sí, señor Boy, así es. Estamos en la vía pública, ¿no? ¿Por qué tomaron los conos? Sí, señor Boy, porque están obstruyendo la vía pública, amigo. ¿Tu nombre cuál es? ¿No pudieron ir y decir, ¿sabes qué hay los conos? El desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. O sea, ley de una entidad federal. Pues que venga a hablar con nosotros. Yo no tengo... Ahí en el municipio lo puedo arreglar, ¿ok? ¿Por qué agarra los conos? ¿Por qué están obstruyendo la vía pública? ¿Por qué agarra los conos? ¿Por qué no te identificas? Bueno, dale pues. Mira, se los vamos a regresar. Ahí pueden luego cargarlos. Pues ya escucharon la actitud de los agentes de inmigración. Sí, me interrumpió la conversación que tenía contigo. ¿Y el conozco para que es área federal? Sí, pero eso lo agarramos de la calle. Sí, pero te metiste como a la casa. No, no, no metimos ahí. Agarramos de allá afuera. Está todo documentado. Todo está documentado en vivo. Nos puedes seguir en Twitter. Sí, de verdad. No debe de haber esa agresión. No debe de pasar esto. No hay agresión. El que se puso violento fue ese agente que no se identificó. Llévate a tu gente. A mí no me das órdenes, por eso. No es mi gente. Todos somos voluntarios. Yo estoy sentado, ¿no? Te invito a sentarte. No, yo tengo que seguir. Bueno, nosotros ya nos íbamos. Nos detuvieron aquí. Estábamos platicando, pero nosotros ya nos queremos ir. ¿Qué podemos hacer? Ya no obstaculicen la vía pública. Pero nosotros estamos en nuestra oficina trabajando. No, la vía pública está allá adentro. Disculpa tu nombre, esta vez se me fue. ¿Qué va a proceder? Bueno, ¿me necesitas algo más de mí? Sí, ok. Bueno, sí quedó claro que la oficina es allá adentro y aquí afuera es la vía pública, ¿verdad? Por eso, allá es la vía pública. Lo que agarramos estaba allá afuera. Sale un placer conocerte. Gracias.